¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea en mi vida Estamos en mi vida dentro de The Sims 4 A Magion parece que le duele algo Y después del capítulo anterior Donde casi me da una embolia Por culpa de que los niños No querían cumplir años y no lo habéis visto, os dejo una tarjetita Estamos pues justo donde la dejamos Después de que todos, incluyendo La mayordoma Cumpliese años, o sea What the fuck O sea, yo creo que Magion se parte el culo, ¿Qué le pasa a Magion? Vale, esta es que te mueres Pégale un bocado a esta, ¿Sabes lo que te digo? Elogiar cuello Beber plasma En plan con avidez En plan me muero, en plan no puedo con mi vida Venga, muérdele Vete a ducharte, que estas un poco fuerisima Y bueno, si no habéis visto El cambio de los niños que os dije Subiré el speed sims y lo apoyáis Bueno, lo apoyasteis muchísimo, así que Os he subido el speed sims, que si no lo habéis visto Os dejo otra tarjetita por aquí Para que vayáis a verlo Lo he subido a las 5 antes de este capítulo Me da un miedo Cada vez que Magion hace eso Y están todos los niños mirando Me está dando todo el mal rollo Y bueno, aquí los tenemos He hecho cambios Por eso están todos que se mean Vale, vamos a hacer una cosa primero Y es que creo que no tienen ¿Dónde está? Opciones del juego, no Vale, ya lo teníamos que teníamos puesto que no se moviese nadie Porque claro, los teníamos a todos que no se querían sentar El real está en plan ¿Qué estás haciendo Magion? Me cago en la leche Y bueno, aquí tenemos todos los niños Ya crecidos No sé qué está haciendo Noa Pero se le va la flapa Y bueno, os voy a enseñar algunos cambios Que han tenido lugar en la casa Para empezar, he cambiado este pasillo ¿Por qué? Pues porque no lo sé No lo sé, sinceramente Lo he movido un poco Este lo he ensanchado Y también le he puesto una decoración En medio Esta habitación sigue todavía Sin estar ocupada con nada Vale, he tardado muchas horas En hacer los cambios Así que no lo he cambiado todo Y bueno, aquí hay dos puertas Y por aquí hay otras dos Aquí tenemos Las habitaciones de los niños Todas son exactamente iguales Aunque algunas tienen pues Algunos detalles Para no ser totalmente un cuadrado Y tengo que decir Desde aquí que las habitaciones No las he hecho yo Las he descargado de la galería Tienen sus propios autores Y yo lo que he hecho ha sido Modificarlas para el juego Digamos, ¿vale? Me acabo de dar cuenta Un detalle así pequeñito Y es que tienen exactamente La misma cama Y no me apetece Que tengan la misma cama Así que vamos a ver Si le podemos poner una cama chachi Es que ahora os iré enseñando Habitación por habitación Esta también me gusta bastante Estoy buscando una cama amarilla Básicamente O sea, eso es lo que estaba buscando Una cama amarilla A ver No sé si estaba contra la pared Creo que sí Así que bueno Vamos a ir uno por uno Tenemos a Lorien Vale, que está en el baño Precisamente Lorien le hemos hecho Una habitación Vale, como él es lumbrera infantil Le hemos hecho una habitación De genio loco De ordenadores y tal Vale, y es esta habitación De aquí Vamos a hacer que haga propia Y a ver si se puede sentar Porque claro, estas habitaciones Como os digo Ya las habían hecho otras personas Yo solamente las he amoldado Un poco más a mi gusto O he cambiado La decoración Las paredes La pintura O he añadido alguna cosa Que faltaba Vienes Vale, tengo puestas las paredes Para que veáis todos los detalles Así que bueno Aquí tenemos la cama Se ha podido sentar Maravilloso Con una tele Poster En plan De acción En esta parte de aquí Tenemos el super ordenador En fin Con cosas así Como muy futurista todo A mi me mola que sea muy futurista Y tiene su mesa de ajedrez Porque tiene que jugar de hecho No se porque Lissander se ha puesto No me limpies Lissander Lissander No quiero que me limpies las latas Está hecho ahí adrede Bueno aquí tenemos a Lorien Con su habitación Pues eso Intentaba que fuera una habitación Un poco futurista Un poco pues En fin De su rollo Él es lumbrera infantil Es precoz Así que le hemos adecuado La habitación Para eso Aquí tenemos a Evelyn Que está en la habitación De su hermana Noa Tenemos a Evelyn Que es Es una diablilla inquieta Y por lo tanto quiere alcanzar El nivel 2 de motricidad En fin Es una deportista Así que a Evelyn Le hemos preparado Una habitación Más bien orientada Al deporte Vamos a hacer Que haga propia Me parece que no puede utilizar Todavía estos aparatos Pero bueno Cuando se haga adolescente Podrá hacerlo Así que tiene una habitación también Con su propio ordenador Tiene sus estanterías Su cama Y esto de Pues en fin Para que pueda hacer cosas de ejercicio La verdad es que ahora mismo no puede Es un fail Pero para cuando pueda Para cuando Ah vale Muy bien Muy bien Me parece estupendo Para cuando pueda Utilizarlo Pues básicamente Cuando sea adolescente El siguiente Es Lisander Lisander Es un prodigio artístico Me estoy comiendo todo el rato el pelo Y todo el rato me lo estoy apartando Porque tengo puesto el ventilador Y me lo meten en la cara Sin parar Hace un calor Que me muero Bueno Lisander Lo tenemos aquí Es prodigio artístico Así que le hemos preparado Una habitación No sé por qué subo Un poco más artística Y es esta Vamos a hacer Que sea su cama propia Y vamos a hacer Que dibuje formas Por ejemplo Seguramente No pueda utilizar El caballete Como estáis viendo ahí Pero es una habitación Pues bastante más Artística Por así decirlo ¿No? Para que él pueda desarrollar Sus dotes artísticas Muy muy guays Y aquí tenemos A Alexia Vale Es que nunca me acuerdo De que se llame Alexia Porque Alexia Habería de un personaje de rol Que era mío Os conté ya la historia Cuando le puse el nombre Y el personaje era rubio Entonces no me termino De quedar con la copla Alexia es enrollada O sea es una chica Que quiere tener amistades Que quiere tener En fin Conocer gente Y le hemos preparado Esta habitación Vamos a hacer que Sea propia Y vamos a hacer Que se siente Como estáis viendo Tiene por aquí cartas Tiradas por el suelo En fin Muchos libros Muchas fotos Muchas historias Todo más Digamos más enfocado A un sim Que sea muy social Muy extrovertido Y demás Así que la vamos a acompañar Y como estáis viendo Pues esas Estas son las habitaciones De cada uno de ellos La verdad es que esta habitación Ya venía en colores rosas Y yo no la he cambiado Pero me gustaría Cambiarle los colores De hecho vamos a ver Si lo podemos hacer ahora Porque no me apetece No me apetece Que Alexia tenga una habitación En plan Rosita Que flipas Vamos a ver En morados No me importaría Creo que morado Le pega algo más Vamos a ver No hay papelera morada Solo hay rosa Bueno Lila Violeta Vale Not bad Vamos a cambiarle Este color Bueno Es Me gusta mucho O sea Morado Morado sería el de fuera Este es más bien Un magenta Diría yo ¿No? A ver O bueno Este trozo de pared Lo vamos a dejar así Que no está ni tan mal A ver este Es que es más morado Es que es muy rosita Y estos son muy pastel Vale va Me puede valer Me puede valer Y la cama Si ya la tenemos así En medio morada Así que no Que no me molesta en absoluto Y la lámpara Tampoco hay lámpara morada Bueno pues se la dejaremos En ese tono Que creo que tampoco estaba tan mal Así que bueno Ya lo tenemos Aquí tenemos la habitación De Alexia Que como os digo Pues es más para Para una persona A ver No necesariamente Vale Las habitaciones simplemente He intentado escogerlas Para que tuvieran cosas En común Con los niños Para que cada uno Tuviera su habitación A lo mejor Acabais pensando Que esta habitación Es demasiado adulta Vale Porque yo lo he llegado A pensar también No se porque tenemos aquí Durmiendo Vale Puedes dormir En tu propia cama Sabes lo que te digo Vamos a apagar la música A lo mejor De todas las habitaciones Esta es la más adulta Vale Pero yo realmente pensaba Que los niños Podían utilizar las En fin Las máquinas Y demás Ha sido un poco fail Eso Vamos a ver Creo que Bueno actividades infantiles Es que claro Ninguna de estas Realmente es para Moverse No Todas las actividades Para moverse Están en el exterior Que por otro lado No esta mal Pero bueno Lo podemos dejar así Total Las habitaciones Son simplemente Para que cada uno Tenga donde dormir Y bueno Os quiero enseñar cositas Ahora que ya habéis visto A los niños Os quiero enseñar cositas Porque traigo En primicia El pack Que va a salir mañana Que es el pack De fitness El nuevo Que ha salido Así que nos vamos a ir Yo creo que con Rhea Porque no se si los niños Lo pueden utilizar Nos vamos a ir con Rhea A un gimnasio Especifico Para probar las cositas nuevas Que trae el pack De fitness Así que nos vamos con ella Y enseguida estoy con vosotros Ya estamos aquí Estamos en el gimnasio Que hay En San Maishuno En la parte Creo que es La rica Me parece La rica No estoy segura Creo que si Y bueno aquí hay un gimnasio Que yo he cambiado ¿Vale? Porque como el pack este No sale hasta mañana Es un pack de accesorios ¿Vale? No es uno de contenido Si no es un pack de accesorios Pues como no sale hasta mañana Todavía Maxis No ha puesto Los típicos centros Que se pueden poner Con todo lo que trae el pack Así que bueno vamos Yo he utilizado este Para ponerle cosas Pues como os digo Que lleva el pack Así que vamos a traer aquí a Reita Y bueno para empezar Ya estáis viendo estas alfombras Que son diferentes Vienen con el pack Y estos espejos Que parece que tienen una luz Por detrás Pero como espejo No es lo más útil Que yo haya visto ¿Vale? Esto es un sofá Con unas sillitas Y una alfombra nueva Ojo que por aquí Ya están haciendo cosas Esta es la estrella Del pack Y bueno por aquí Ya estáis viendo Sillas de correr Diferentes Y también tienen Máquinas Para hacer ejercicio Diferentes He echado en falta Por ejemplo Sacos de boxeo O sea el pack Se llama fitness Y no tiene Nuevos Sacos de boxeo O sea No se Podrían haber puesto Más máquinas Más distintas Al fin y al cabo Es un gimnasio Pero vale Por aquí tenemos más máquinas Y como estáis viendo Esto es la pared De escalada Es la El Digamos El objeto estrella De este pack De fitness Como estáis viendo Es una escalera infinita Y se puede programar De diferentes maneras Ahora lo probaremos Si es que me dejan Me parece que al rubio Le acaban de pegar una paliza Que todavía no se recupera Y bueno Como estáis viendo Además de nuevas máquinas También tenemos Algunos Muebles Nuevos Digamos Vamos a subir Vale También tenemos mesitas Y estas mesas Auxiliares O de café Como la queréis llamar Y estas sillas También son del pack Esta decoración De plantita También es del pack Y vámonos Hacia abajo Vale Vamos a venir aquí Bueno aquí tenemos Todo esto Es del pack Esta estantería también La he puesto ya en mi casa La estantería Esta nueva bañera De hidromasaje El colgador Estas decoraciones De pared Vale Que más Que más Este espejo Que sí que me gusta bastante más Y tenemos pues también Cositas de baño Estos lavabos Nuevos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estas duchas Nuevas también La verdad es que la ducha Me gusta bastante Y Y Y Y aquí están Y nuevos Báteres Inodoros Vale En el otro lado es lo mismo Pero el de caballeros Así que bueno No trae Nada más A nivel de construcción De hecho si queréis Lo vamos a ver En un momentito Vale Voy a mostrar todo Y voy a seleccionar Como estáis viendo aquí Vamos a ver En pack De accesorios Vale Ya sabéis que los packs De accesorios Pues tampoco es que tengan Muchas muchas cosas También porque son más baratos Vale Las sillas estas Como habéis visto O silla O más bien Un sofá pequeñito Pero bueno Silla Las sillas que tenemos En la terraza Un diván Que tenemos también En la entrada Mesita de café Las que tenemos arriba Otra mesa que la tenemos En la entrada Esta mesa Ah no Esta es distinta de esta Esta es la que tenemos arriba Vale Mesitas Estanterías No he sabido dónde ponerlas Pero ahí las estáis viendo Los lavabos El inodoro La ducha La verdad es que No te vayas De varetas La verdad es que Me ha gustado bastante La verdad es que sí Las bañeras de hidromasaje Como os digo El pack es fitness Fitness Y solo trae Una cinta Una máquina de hacer ejercicio Y la pared de escalada Vale Pero Esperaba No sé A lo mejor Nuevas taquillas Más tipos de cintas Porque de hecho Existen varias Pero Vamos que lo que es Pack de fitness De fitness Solamente estas tres Hablando de muebles Hablando de muebles Ahora iremos al CAS A ver Si trae nuevos pelos Si trae nuevos Ropa Y va a decir Decoración para el cuerpo La plantita Que os he enseñado antes Un mapa Que parece Un mapa Geográfico Vale Va cambiando Es un cuadro Vale Un cuadro Un cuadro Un cuadro El espejo Lo que tenemos Que tenemos por aquí Las Como estáis viendo Tiene muchos colores Vale Las alfombritas La alfombra que hay fuera Que he puesto también varias Las decoraciones random Esto El colgador Estas No las entiendo bien Vale Estas Lámparas No sé si es que son Lámparas Que van en el suelo Pero Tiene pinta de que van en el techo ¿No? Porque parece que estén colgando Pero son tan largas Que yo no entiendo aquí La historia de la cosa Las otras lámparas Como estáis viendo Una intermedia Que sigue siendo como larguísima Esto que se llama Aplique gema secreta Creo que da luz Poquita Pero bueno No está ni tan mal También en varios colores Y la estantería He de decir Algo que no me gusta Nada de este pack Además de que son falta Más Más material Para gimnasios Y para hacer ejercicio Los colores O sea Los colores de este pack Son horribles A mi Personalmente No me gusta nada Son todo colores Ya lo estáis viendo ahí Colores fríos Gamas de azules oscuros Con negros Con grises Apenas hay un amarillo Y el amarillo Estáis viendo que cambia El pomo de la puerta O sea Es que es Es todo muy colores Piedras Maderas Ya lo estáis viendo No 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 me gusta especialmente O sea La gama de colores Es Sin contar los sofás Que tienen un poquito más Y menos mal Aun así No 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 me termina de convencer Lo siento mucho Pero no me termina de convencer Así que bueno Tenemos aquí a Rhea Vamos a meternos en el casco Con ella Para ver Ah Vamos a ver Me quiero meter en el casco Con ella Supongo que no hará falta Vale Modificar en el casco Nos vamos a meter Para ver la ropa nueva Que espero que hayan metido Mucha ropa de deporte Vale aquí la tenemos Deja ya de hacer el medio lerdo Vamos a ponerte uno nuevo de deporte Vale Vamos a desnudarte un poquito Que nadie se altere Y vamos a ver Vamos a empezar A ver si En los pelos Yo creo Los pelos es ahora mismo Lo que más Yo creo que nos apetece a todos ¿Por qué tienes estas cejas? Ahora te las cambiaré Tú Yo tengo las cejas negras ¿Sabéis lo que os digo? Nada, nada Vale, vamos a ver Vamos a quitar femenino y de deporte Vale Y vamos a poner aquí Packs Vamos a ver, vamos a ver Fitness Hombre Not bad Not bad No está mal Pero tampoco es que digas Este me gusta Este me gusta La verdad Este está bastante bien Por la calidad Me refiero O sea se nota que Que le han puesto mimo Este me gusta bastante Y este es como este Pero poniéndole mechas Bueno No hay que perder de vista Que es un pack De contenido O sea un pack de accesorios Es decir El pack de accesorios Siempre lleva menos cositas Que un pack de contenido Yo no entiendo muy bien los nombres Vale, me lío bastante Pero bueno Eso es lo que tenemos Vamos en cuanto a pelos Vamos a ver Vamos a ver si tenemos algo en cuanto a gorros Voy a intentar hacerlo más o menos rápido Vamos a ver Fitness Nada, o sea Nada No hay gorras No hay gorras O sea un pack de fitness O sea un pack de fitness Y no nos trae ni una sola gorra Ni gafas de sol Ni nada O sea Supongo que Maquillaje Un pack de fitness No traerá Por lo menos Ahí un poco Vale De coherencia Digamos Bueno Detalles de la cara y todo eso Nada Pero Pelos Pocos y sosos Vale Este me gusta Me gusta si que es verdad Y que lleve mechas también Pero es que son tres pelos Al final Son tres pelos Este está bastante chulo Este si que me gusta Pero bueno Podrían haber puesto ahí algo mejor Yo creo Vale, vamos a ver tema de ropa Vamos a quitar etiquetas primero Y vamos a ponerle La del pack de fitness Creo que esto es de chico eh Sinceramente Vamos a ver si le podemos poner otra vez El de chica A ver Vamos por partes Aparte este no más Vale, filtra elementos Vale, vamos a poner femenino Vale, para así Luego vemos en chico Como queda Porque si no Tampoco estaremos viéndolo bien Vale, esta Muy sexy No está mal Y colores bien Me gusta, me gusta Esta Esta O sea, me gusta el estilo Pero no entiendo bien Su función O sea, manga larga Y enseñando la tripa O sea, o hace calor o hace frío Y si estás haciendo ejercicio Me sobra la manga larga A no ser que sea invierno A no ser que sea invierno Esta me mola un puño por las manos Y también tiene colores bastante guapos Bien, me gusta, me gusta Camiseta sin más Uuuu Esto es para Así me he imaginado yo Bueno, típica no Porque esto no tiene nada de típico Pero me he imaginado La monitora De, yo que sé De aeróbico De cualquier cosa Con un atuendo de estos Está muy fresquibiri, eh Me mola Me mola, he de decir que sí Me ha gustado La ropa está bastante bien La camiseta esa era un poco Vale Y vale Y vale Bueno, vale Tenemos una falda Parece una falda típica de tenista Y un pantalón Bien, deportivo, vale Tampoco está muy mal Está bien, está bastante bien Y vamos a ver si tenemos algo De cuerpo entero Vamos a poner rápidamente El pack De fitness Nada de cuerpo entero Vale, ya puedo saber Algún accesorio No sé Relojes Muñequeras Algo así Vale Tenemos Lo que son Leggings Me gustan, la verdad Estos Leggings Me gustan Vale, los tenemos Que vas cambiando el color Y va cambiando la forma Eso está muy bien Me gusta, me gusta Y Estos pantalones Que también están guapos No están mal No están mal Esperaba, yo que sé Alguna muñequera Alguna cosa así Vale, y deportivas Es casi obligatorio Que hayan puesto Alguna Bien, bien Me parece bien Vamos a ver así en otros colores Sí, me gustan La verdad es que tiene un diseño Bastante chulo Está bastante bien Al final me ha quedado Reita un poco rara La verdad Me ha quedado un poco extraña Vamos a ponerle Algo más de mi rollo Vale, yo creo que voy a ir directamente a Leggings Porque me ha molado Me ha molado Me falta el rosa aquí La raya rosa Me falta Me cachis la mar Vale, y el pelo Pues se lo vamos a poner así Pero rubio De hecho blanco No está mal No está mal Pero se lo vamos a dejar así rubio clarito Vale, el resto El resto de pelos está bastante bien Bueno No está mal Vamos a ver a Magion Vamos a coger a Magion Madre mía Que pesados que sois La Virgen María y el Espíritu Santo Sois muy pesados Con el tema de estar ahí todo el día Haciendo el lerdo Vale, a ver Masculino y de deporte Nada, o sea De hecho de masculino Solamente le salía este Que raro estás Magion No, no te vamos a cambiar el pelo Vale, yo creo que Si no había de chicas No hay de chicos tampoco Nada, estamos quitando el masculino Pero nada, vamos a ver Camiseta Fitness masculino Vamos a quitar el de deporte Una sudadera con cuerdas Una ceñida No está mal No está mal No soy muy fan De la ropa del chico No soy muy fan Esta no está mal Esta me ha molado Esta está bien Vale, vamos a ver Pantalones Vamos a quitar la camiseta Magion Un pantalón corto Bien Y el mismo que el de chica Vale, no está mal No está mal No está mal de cuerpo entero Nada, vamos a ponerle camiseta Me ha molado esta Me ha molado esta Sí, sí, sí Vale, de... Tenemos estos pantalones también para chico Y de calzado pues las mismas zapatillas Bueno, pues eso es todo lo que trae el pack de contenido Ahora lo que nos queda es probar Vamos a probar con estas pintas que lleva Reita Vamos a probar la pared de escalada A ver qué tal se nos da Ya estamos aquí con Rea Parece que quiere meterse al baño Vamos a cambiarle el atuendo Para ponerle el nuevo que le acabamos de hacer Vale, me gusta, me gusta mucho más este primero Pero vale, vamos a ponernos el nuevo con mi pelazo que flipas Vale, y vamos a subir Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Dónde están aquí Vamos a utilizarla Tengo ganas de ver Escalar, realizar... A ver... Rea debería practicar escalada antes de intentar su primer desafío de resistencia Escalar en desplome Esto es demasiado difícil Escalar en pendiente ascendente Vamos a ver A lo mejor con esto nos desarrolla otro tipo de habilidad En plan, la habilidad de escalada Rea, hija Qué tal si vienes aquí Practicar canto, pero qué haces con tu vida Venga, sube Está como que Regu, eh ¿Subes? Vale, ahora, ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos a ver Vemos aquí que tiene interfaz y todo Ojo, eh, ojo Está como midiendo la intensidad Y se me cambia Ojo, eh, que se ha puesto en plan Uy, reita Uy, reita Pero porque se me ha cambiado el atuendo ¿Ya se ha acabado? O es que te has caído Pero ponte el atuendo que toca, niña Que te pilla, que te pilla Está bastante bien, eh De decir, además, la animación De ir subiendo De cómo se va colgando como un monito Está bastante conseguida Está muy bien, pero pensaba Que me iban a dar alguna habilidad ¿Sabéis? Habilidad escalada o algo así Reacube, por fin terminó su... Su videojuego No, estos son personitas Estoy en el gimnasio Aunque no te lo creas Vale, lo que me está subiendo Es simplemente ejercicio físico O sea, que no hay habilidad escalada como tal Sino que con esto se sube el ejercicio físico Y, pues en fin Supongo que necesitaremos algo más de ejercicio Vale, esta sí que está en vertical totalmente Necesitaremos más puntos en ejercicio físico Para probar las cosas más difíciles Pero la verdad es que me hacía ilusión Vamos a ver Anda, la amiga se ha caído, ¿sabes? La amiga se ha caído, le he dicho Me cago en todo Estoy esperando a que termine, ¿vale? El circulito para ver si... Para ver si una vez que terminaba hacía otra cosa Escalar, vale Pues en pendiente vertical al límite Vale, la utiliza yo de igual forma Se cambia porque le hace ilu Vale, y es exactamente lo mismo pero totalmente en vertical Mira, aquí tenemos al rubio dándolo todo Que además el rubio es entrenador de gimnasio ¡Qué gracioso! No tenía ni idea Le pega, le pega Está cachitas, ¿eh? Se ha puesto tocachas aquí el rubio Vale, pues ya estamos viendo Esto funciona, es una lástima que nos pueda enseñar Cómo funciona lo del desafío vertical, límite, iniciación Pero bueno, luego pone fácil Rhea debería practicar escalada antes de intentar Bueno, practicar escalada Escalar en desplome Y esto es demasiado difícil O sea, bueno, pues aquí tenemos Las opciones que se pueden hacer con la pared de escalada Lo que me toca la moral Es que se cambie Al atuendo 1 En vez de quedarse con el atuendo de deporte Si ya lo lleva, ya lo lleva, o sea, ni te líes Venga, baja, vamos a hacer una última Rhea está demasiado cansada para hacer eso O sea, está, está buenísima Hacer guarrería ¡Eh, eh, eh! Va, salió un corazón ahí ¿Cómo que presentación? ¿No es el rubio lo que estás cachísimas tú? O sea, pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Este es mi colega ¿Pero por qué estoy coqueteando con mi colega? ¿Y por qué mi colega está tan hinchado? ¿What the fuck? Eh, rubio, hijo Pareces una colchoneta de playa Tienes más tetas que yo Sí, ya te veo que eres... Vale, vamos a ver, estoy muy cansada Y no puedo no cansarme Eh, otra vez el testing cheats True, true A ver, vamos a hacer que no te canses Entonces necesito... Ahora mismo que escales porque estamos aquí para eso Nada, no, no quiere No No sé que me estás hablando Bueno, pues nada, dice que está demasiado cansada Reita, hija, eres... Eres como demasiado fofa, estás demasiado fofa Bueno, pues aquí tenemos de lo que va el nuevo pack de accesorios Sale mañana día 20 Y yo os lo he traído hoy para que podáis ver si os apetece compraroslo Si os gusta o no os gusta A mí personalmente me parece muy flojito Todo se ha dicho La verdad que la pared de escalada tiene su aquel Pero 10 pavos para la pared de escalada Meh Yo sinceramente esperaba que trajera más contenido de gimnasio Solo trae, ya lo habéis visto, una máquina para andar Una cinta para andar, una máquina de gimnasia Y no trae ningún... No lo entiendo, no lo entiendo Pero bueno, está bastante bien, está chulo A quien le guste, pues ya sabe que existe y que sale mañana Y a quien no, pues nada En fin, es un poco sosillo Todo se ha dicho Yo soy sincera, ya lo sabéis Y bueno, lo vamos a dejar aquí A ver si en el siguiente episodio Podemos hacer alguna cosita más con los niños Que ya los tenemos en... Niños, no los tenemos en adolescentes Y Noa no tardará mucho En hacerse adolescente Porque como sabéis Es mayor que sus hermanos Así que bueno, os recuerdo He subido al SpeedSims hace un rato Tenéis la tarjetita por si no lo habéis visto Y bueno, por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado un poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!